No se frote los ojos, es él, Donald Trump. Por vez primera desde que estalló la pandemia de la COVID-19, el presidente estadounidense ha sido visto en público usando una mascarilla, una medida básica para evitar la propagación del coronavirus. Lo ha hecho durante una visita a un hospital militar de Maryland, en la que saludó a veteranos y heridos y al personal médico. Los amigos de Mickey Mouse y compañía también se han tenido que poner una mascarilla. Disney World, el complejo de parques temáticos más visitado del mundo, ha reabierto sus puertas en Orlando, Florida, con fuertes medidas de seguridad sanitaria. El uso de mascarilla es obligatorio, se debe respetar la distancia social y los niños no podrán dar abrazos ni hacerse fotos cariñosas con sus personajes favoritos. La reapertura, tras cuatro meses de cierre, tiene como preocupante telón de fondo un fuerte repunte de nuevos casos de COVID-19 en este estado.